hola hoy te traigo esta cajonera hecha con materiales reciclados y con un acabado vintage una idea muy original donde vas a tener bien organizadas tus cositas con esto estoy respondiendo al reto make my craft challenger al que fui nominada por mi amiga atir del canal el rincón de atir este reto consiste en hacer una manualidad de su canal y ponerla en práctica en la cajita de información te dejo el enlace a su canal y a su trabajo espero te guste y me dejes tu dedito arriba a ver qué dice atir pasar el reto pues vamos a ver ya el paso a paso de mi versión me acompañas vamos no te lo pierdas seguro que te encanta vas a necesitar unos recipientes plásticos tantos como cajones quieras pueden ser más pequeños o más grandes como tú decidas también necesitas cartón o como en mi caso una caja a la caja se le quitan todas las pestañas que lleva una vez cortadas guarda dos de las pestañas del cierre o apertura de la caja y con cinta de carrocero se forran todos los bordes antes de hacérselo a las pestañas unelas a no ser que tengas un cartón con las medidas de tu caja esto es opcional verás yo lo he cortado porque mi caja es más profunda que mis recipientes y le acomodo esa tapa trasera a la medida que me dan los envases mis recipientes o envases tienen unas pestañas alrededor pues le recortó las dos más grandes las dos más pequeñas no una vez recortadas las arreglo con el cútex y limo con un taco de lija grueso para que la zona quede limpia y fina una vez todo preparado con papel periódico y la mezcla de cola y agua hago cartapesta por todo el cartón cuando ya está puesta la carta pesta antes de que se quede el todo le pongo en la tapa trasera así secan y endurecen juntas las dos piezas se queda recta y no toma otra forma al recipiente se le hace una tapa frontal que es donde van a ir los tiradores cojo un trozo de cartón este tiene que tener el ancho del frente de la caja y el alto del recipiente más medio centímetro aproximadamente para ver dónde va exactamente la tapa trasera se pone la tapa frontal del cajón y el recipiente dentro de esta y se hace una marca para poder acoplar la tapa una vez hecha la marca se pega con silicona y se refuerza tanto por detrás como por dentro con otro hilo de silicona se pone cinta de carrocero por toda la junta para darle más resistencia a ambos lados y se hace cartapesta por todo el alrededor con cinta de carrocero se cubren también los bordes de la tapa delantera del recipiente y se le hace cartapesta una vez seca y durita la estructura con dos trocitos de cartón se van a hacer los carriles o soportes de los cajones el largo es la profundidad de la estructura y el ancho en mi caso es de dos centímetros y medio estas patitas o carriles se deben hacer dobles y se cubren con cinta de carrocero y cartapesta una vez secas se pegan en la parte baja con silicona como ves en pantalla para pegar las siguientes se acopla el recipiente y se deja como medio centímetro de distancia para seguir pegando las siguientes patitas o carriles de ahí ya se va midiendo el espacio entre las ya puestas y se pegan el resto una vez pegados todos los carriles se vuelve a hacer cartapesta en cada uno de ellos uniéndolos a la estructura para reforzar esa zona en mi caso ya seco los carriles he cortado la parte superior de la estructura y la he bajado hasta donde termina el último o primer cajón dejando una bandejita y el proceso es el mismo cinta de carrocero y cartapesta en las uniones y bordes con pintura blanca al agua de exteriores pinto toda la estructura mientras seca pinto el exterior de los recipientes con pintura acrílica y cola blanca recorto un trozo de fieltro de la medida del recipiente para forrarlo por dentro una vez bien acoplado lo pego con silicona y así hago con todos una vez seca la estructura con acrílico sombra natural voy dando toques pinceladas y con un trozo de papel voy quitando el exceso para hacer un efecto envejecido aquí ya la puedes ver terminada con un trozo de cartulina decorada voy a forrar la bandejita superior del mueble la pego con cola blanca y los bordes los remato con silicona caliente una vez está ya todo seco meto el cajón en su sitio y la tapa la he forrado con cartulina decorada y rematada por detrás con el mismo fieltro del recipiente ya todo en su sitio acoplo bien la tapa la sujeto firme y fuertemente para que no se mueva y la pego con silicona y así voy haciendo con todos los cajones y así voy haciendo con todos los cajones para darle un toque más antiguo le pego en los laterales del frente con silicona unas puntillas mido el centro de la tapa del cajón y le hago una marca y ya monto todos los cajones hago unos taquitos dobles de cartón los cubro con cinta de carrocero cartapesta y pinto con acrílico sombra natural y para finalizar los pego a los cajones con silicona caliente aquí lo tienes que te parece a que se ha quedado chulo te recuerdo que en la cajita de información tienes el trabajo original del rincón de atir y ahora me toca retar a mí he escogido dos canales fantásticos estoy segura que te van a encantar el de lian del rincón de lian donde vas a encontrar de todo un poco compras manualidades bueno pásate y descubre todo lo que tiene y el de maría de creactívate con mari su fuerte son las fofuchas pero tiene una gran variedad de manualidades estupendas no olvides pasar por sus canales y si haces esta cajonera recuerda enseñármela me harás muy feliz te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo espero que haya sido de tu agrado no te vayas sin dejarme un comentario tu dedito arriba y suscríbete es gratis no cuesta dinerito y a mí me ayudas mucho y ahora sí ya me despido mandándote un millón de besos y muchos abrazos adiós